para que estén en su domicilio. De todas maneras, bueno, como usted ya lo mencionó, el tema de transportarlos, el control es cada día más estricto y desde el día de ayer Amazonas ha cerrado sus fronteras y no está permitiendo el paso de absolutamente nadie. Entonces nosotros en estos momentos estamos realizando las gestiones para garantizar que los podamos traer paciente por paciente. O sea, tendríamos que realizar cuatro viajes para traer a nuestros cuatro pacientes de la ciudad de Chiclayo. Cuatro pacientes cada uno con su acompañante, entiendo, doctor. Un acompañante, sí. Correcto. ¿Cuándo empieza esta travesía con la documentación en regla, con los análisis que exige la región Amazonas? ¿Cuándo empieza esta travesía, uno por uno? Sí, uno por uno. Primero estamos coordinando, porque los documentos no pueden salir de la red Moyos de Tarapoto, sino deben de salir de la red Chiclayo. En este caso Chiclayo nos tiene que dar los documentos indicando que son pacientes que no están cursando con el cuadro, con el cuadro que todos conocemos COVID positivo y que ellos tengan su COVID negativo. Hay una prueba rápida que se realiza. Entonces con esa certificación y otros documentos que ya nosotros lo apuntamos, puedan venir de allá para acá. Correcto. Estamos en esa gestión. ¿Y cuál es el orden de prioridades, doctora Guadalupe? Porque todos los cuatro pacientes con sus acompañantes van a querer tener la prioridad. ¿Cómo van a definir ahora? No, iniciando, obviamente, viendo su nuevo. Todos esos pacientes, bueno, los tres, de los cuatro, tres son pacientes ambulantorios que han estado yendo a consulta y hasta recibir tratamiento y retornar. Ajá. Solo uno fue dado de alta. Entonces evaluaremos si todos están estables inicialmente retornará el paciente que fue dado de alta y de ahí los otros tres pacientes que tenemos aún pendientes. Correcto. Muy bien. Pero la población debe saber que la mayoría de estos pacientitos son pacientes oncológicos, ¿no? Y algunos de ellos van a tener que saber que si tienen, este, ¿cómo se llama? Citas para una o dos semanas, si vienen ya no van a poder regresar a su cita. Sí, que va a ser mucho más complicado el retorno. Entonces, en esos casos, este, por eso, cada uno es un tratamiento diferente. Así es. No, el tratamiento de paciente oncológico es mensual o puede ser quincenal. Por eso, muchos pacientes radican en redes donde hay hospitales de mayor nivel, como es Chiclayo. Entonces, se va a conversar bien con los pacientes porque si van a recibir un tratamiento que nosotros no les podemos dar en la ciudad de Tarapoto, lo más recomendable es que se queden allá porque pueden recibir ese tratamiento allá. Muy bien, doctora. Termino con esto. Estas formulaciones las vamos a agotar y obviamente ustedes van a tener conocimiento. Afortunadamente ya son pocos, como le reitero, son solo cuatro. Correcto, doctora. Termino con esto. Sé que tiene actividades que cumplir en estos momentos. Hay un paciente, un pacientito cero, como lo conocen ustedes, de este señor patólogo que ya está en proceso de recuperación. Se ha hecho el cerco epidemiológico, incluso se ha tomado hisopados. De los hisopados, ¿cuántos hisopados se han tomado a los contactos directos del señor patólogo y cuántos resultados ya se conocen? Se tomaron cuatro hisopados de todo el personal que estuvo trabajando con él todos estos días, el más cercano, y los cuatro salieron negativos. Ah, qué bueno. En el caso, sí, todos han salido negativos. Ajá, correcto. Y en el caso del otro grupo que eran 19, se les ha hecho las pruebas rápidas y todos han salido negativos. Muy bien. Entonces eso para nosotros es una buena noticia. Estaremos pendientes de qué ocurra más adelante, porque como ya estamos en fase 3 y la infección está en la comunidad, puede estar en cualquier lugar. Y entenderán ustedes que en el hospital también acuden todos los pacientes que requieren atención y obviamente es un lugar que, a pesar de todos los cuidados que tenemos, nos exponemos. Entonces, acudir al hospital solo si es estrictamente necesario y cuando nosotros los convoquemos a través de la puerta 1. Correcto. Muy bien, doctora. De estos cuatro negativos, ¿hay algún personal médico, profesional médico o asistencial que han salido negativos? Todos han salido negativos. Todos son tecnólogos médicos, técnicos, todos del área que se realizó el hisopado y la prueba rápida. Toda esa área ha sido momentáneamente suspendida, pero ahora vamos a retomar las atenciones ya que nuestro personal ha salido negativo a la prueba. Finalmente, doctora, la universidad les está asistiendo, me parece, con un bus para que distribuyan al personal, para que lo recojan y luego, me parece, también les está acompañando para el reparto de medicina a sus pacientes. Sí, tenemos que agradecer nosotros a la universidad, ya que nos está brindando un bus para llevar y traer a nuestros pacientes, a nuestro personal de la guardia nocturna. Entonces, para nosotros eso es un gran apoyo, ya que ustedes entenderán que hay días de toque de queda y donde salen solo hombres y mujeres. Entonces, ya el bus hace una ruta y los acerca a su domicilio ya para que puedan desplazarse con mayor seguridad y tranquilidad. Eso es en el caso de acompañar a nuestro personal. Muy bien. En el caso de reparto de medicamentos, nosotros lo estamos haciendo a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones con el apoyo del personal, que es tecnólogos médicos, odontólogos, psicólogos. Ellos están haciendo, están realizando la entrega de medicamentos previa o filtro. Hoy día estamos, han salido a periferia a entregar a una lista de pacientes ya que han sido previamente filtrados y citados para recoger su medicación mensual. Muy bien, doctora Guadalupe. Muy gentil. Gracias por atendernos. Que tenga éxitos en este día que queda. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Ha sido la doctora Guadalupe Mamani Juárez, directora de las redes asistenciales de salud de Salud en Tarapoto. Muy bien, Caribe. Nos da gusto, ¿no? Por eso digo, insisto, que no sé qué realidad están viendo algunos consejeros, no sé qué realidad están viviendo, que primero...